Gente, les cuento que hace unos días visitamos la heladería Iconico, ubicada en el distrito de Comas. Entre sus postres top encontramos los waffles, crepes y su emblemático helado frito. Ahora, si se te antoja cualquiera de sus platillos, no dudes en llamarlos y solicitar el servicio de delivery que atiende de 4 de la tarde a 8 de la noche a las siguientes zonas de reparto. Los olivos, Comas, Carabayllo y San Martín de Porres.